Hola muy buenas locos de Youtube, bienvenidos chicos a lo que os haría aquí a la review del capítulo número 1 de la séptima temporada de The Walking Dead Antes de nada quiero deciros que si no habéis visto el capítulo lo tenéis que ver para continuar con este vídeo, ¿vale? Si no habéis visto el capítulo tenéis que verlo porque si no os comeréis muchos spoilers, ¿vale? Así que ver el capítulo primero y después pues seguís con este vídeo Y al final chicos lo que ha pasado, sí, o sea al final ha pasado lo que ha pasado O sea, Negan se lleva a Rick a la caravana, Rick pues se queda con una horda de caminantes solo Negan ayuda a Rick con la M16 esa, Rick intenta escapar, se escapa al final, se pone encima de la caravana Y empieza a imaginar, o sea, a imaginar no, empieza a pensar todo lo que ha pasado, ¿no? Y sí, chicos, al final la doble muerte ha sido real, al final la doble muerte es verdad Al final todo lo que se había filtrado hace 5 meses, la increíble doble muerte ha sido verdad Me parece una cosa muy, muy, muy jodida, similar porque si tú ahora mismo tienes el hype, ¿vale? Yo cuando tenía el hype de que volviera la séptima temporada decía, hostia, quiero que vuelva ya, quiero que vuelva Y cuando se filtró eso de la doble muerte, en plan, va a morir Abraham y Glenn Yo digo, bueno, a lo mejor muere Daryl y eso, y es diferente, a lo mejor todo lo que han dicho es mentira, ¿no? Pues no, al final después de 5 meses o 4 meses, al final sí, lo que todos decían ha sido verdad Me parece ya, o sea, pongo en duda la seguridad que tiene AMC, o sea, IMC Tiene una seguridad muy penosa, o sea, ha permitido que The Spoiling Dead Fans publique todo Publique la doble muerte, publique todo No sé, o sea, me parece muy injusto lo que ha pasado, pero bueno Al final Abraham muere, después muere Glenn por una tontería que ha hecho Daryl Pegar un puñetazo a Negan, tío, madre mía, es que hay que ser tonto para hacer eso, en serio Pegar un puñetazo a Negan, después de que Negan ha matado a Abraham Y después de que, de que, de que antes te ha dicho que como, como, como si alguien se mueve o dice algo Le sacan el ojo al niño, no sé qué Dice una cosa muy impactante y aún así Daryl le pega un puñetazo Es como, ole, ¿sabes? O sea, ole tus huevos por una parte y me cago en ti, por otra, ¿no? Porque mucha gente, que a lo mejor le gusta a Galen, le gusta a Daryl Ahora mismo, eh, tendrán un poquito de odio, o sea, por Daryl, ¿no? Porque Daryl ha provocado que Glenn muera, o sea, si lo pensáis de esta manera, sí O sea, Daryl ha cogido, se ha levantado, ha pegado un puñetazo a Negan y ha provocado que Glenn muera Me parece muy injusto, me parece una muerte muy forzada Tío, en serio, matar a uno, vale, pero matar a dos, ¿en serio que queréis ser los mejores de vuestra casa? Madre mía, me parece muy, muy injusto Pero bueno, chicos, es lo que hay, a mí sinceramente no me ha gustado nada Eh, que maten a uno, como os he dicho, vale, pero que maten a dos Muy forzado todo, ¿no? Muy forzado Y además, como lo han hecho, o sea, si lo hacen de otra manera más disimulada, ¿no? Pero, pero no sé, muy raro todo Eh, tenéis que ver el capítulo, en serio, si no lo habéis visto completo Tenéis que verlo para entender lo que estoy diciendo Porque si no, no lo vais a entender Pero esos chicos, que realmente a mí me han parecido una muerte muy forzada La de Glenn, o sea, y además que sí que ha estado muy, muy realista la muerte Pero, pero que la veo innecesaria, tío Abraham, o sea, realmente Abraham ha sido como la primera muerte Ha sido la primera víctima Pero ha sido como secundaria, realmente Lo único bueno de la muerte de Abraham ha sido lo que ha dicho eso De chúpame los huevos, que os he puesto una imagen antes Es lo único bueno, porque realmente los golpes Le ha dado dos golpes y ya está Y ya se ha cayó para el suelo, ¿no? Glenn ha sido como más hardcore, ¿no? Se ha visto ahí todo el ojo salido y todo Han intentado recrear la escena del cómic 100% Yo creo que tendrían que haber hecho eso Matar a Glenn de primeras y ya está, ya la mierda Y Abraham vivo para la guerra contra Negan Pero ya sabéis como es IMC, ¿no? Quería hacer como algo más fuerte Quería hacer algo más importante que en el cómic Y han hecho esto Han cogido y han, pues, matado también a Abraham, ¿no? No sé, un poco injusto, pero bueno Y después ha habido otra escena bastante impactante Que es cuando Negan dice Le dice a Rick Que, pues, le corte la mano a su hijo Yo en el principio, o sea En un principio me lo he creído Ha sido como, no me jodas, que le va a cortar a Rick La mano a su hijo Por una parte lo entendía Por otra parte no Pero bueno Pensaba que iba a pasar, ¿no? Pensaba que Carl iba a perder La mano también, ¿no? Y a lo que le faltaba al pobre niño Lo que sería Sin ojo y sin mano Madre mía, pobre chaval Pero bueno, al final no ha sido verdad eso Al final, pues, Negan ha dicho Que no, que no haga nada No sé qué Que quiere que lo mire de una manera Algo así muy raro, ¿no? Pero al final, pues eso Que al final no hay ninguna mano rota Ni hay ninguna mano cortada Ni nada al final Al final lo de la mano Ha sido un rumor solo Pero lo de la doble muerte No ha sido ningún rumor Ha sido totalmente verdad Y ya está A mí lo que me parece injusto Es que AMC O Fox O yo que sé Que cadena de televisión Yo que sé Lo que me molesta Es que The Walking Dead Realmente no sabe guardar Un secreto tan importante Como este, ¿no? Como quién iba a matar Negan Porque hace cinco meses Este rumor Este rumor De que Negan iba a matar A Abraham Y a Glenn Ya había salido Hace cinco meses, ¿no? Han pasado cinco meses Y ese rumor ha sido cierto No sé, chicos, no sé La verdad es que No me ha llevado Ninguna sorpresa Por eso, pero bueno Así que espero que se haya encantado el vídeo Es un vídeo totalmente Lo que sería totalmente Para darle mi opinión No para darle mi review, ¿no? Esta es mi review A lo mejor mucha gente La hace mucho mejor Pero bueno Yo quería dar una opinión sincera Y esta es mi opinión Que Daryl ahora mismo La ha cagado bastante Que ahora mismo Daryl Tampoco va a estar con el grupo Que ahora mismo Glenn Está más muerto que la hostia Que Abraham está muerto también Yo que sé Un montón de cosas Que se tienen que resolver O sea, nos tienen que dar Una explicación por todo, ¿no? ¿Por qué Daryl se ha ido Ahora mismo a la cárcel esa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo va a continuar esto Sin Glenn y sin... Y sin Abraham, ¿no? Que es que es muy raro todo O sea, no sé lo que va a pasar Pero espero que pase Por lo menos Algo entretenido, ¿no? Así que espero que os haya encantado el vídeo Y dejar vuestro like Para más reviews Para más opiniones Para más directos también Un saludo Y nos veremos en el próximo vídeo De Arce ¡Gracias! ¡Gracias!